En casa de una gallina En casa de una gallina ¿En dónde está? Yo compré esa gallina El año pasado Para una trulla que vino De allá de Macau Y ella se está en el bosque Y de donde estoy un gozo Y por eso estoy pensando Será un trincaso En casa de una gallina Si vienen trullas, no cacarean En casa de una gallina Si vienen trullas, no cacarean Porque le tienen miedo A la sopa que hace doña Andrea Porque le tienen miedo A la sopa que hace doña Andrea Cucucua, cucucua La gallina no cacarean Cucucua, cucucua La gallina en dónde está Mi gallina no se lleva Como borrachón Porque siempre piensa en ella Para hacer sopa Mi gallina bien Porque está Camino mejor que tú Y por eso estoy pensando Será un barrio yo En casa de una gallina Si vienen trullas, no cacarean En casa de una gallina Si vienen trullas, no cacarean Porque le tienen miedo A la sopa que hace doña Andrea Porque le tienen miedo A la sopa que hace doña Andrea En casa de una gallina Si vienen trullas, no cacarean En casa de una gallina Si vienen trullas, no cacarean Porque le tienen miedo A la sopa que hace doña Andrea Porque le tienen miedo A la sopa que hace doña Andrea Cucucua, cucucua La gallina no cacarean Cucucua, cucucua La gallina en dónde está Cucucua, cucucua Cucucua, cucucua Cucucua, cucucua La gallina en dónde está